La pantalla. Mira lo que podemos ver, Fafa. Ah, es hora de aprender esas palabras, amigos míos. Juguemos al juego de palabras. ¿Aprenderemos esas palabras juntos? Sí. ¿Qué imagen es esa en la pantalla? ¿Conoces este? Es una flor. Gran trabajo. Veamos con qué podemos empezar la palabra con flor. Flor. La primera palabra que es de F. ¿Sabes que todo comienza con F? ¿Y tu momo? ¿Lo sabes? Sí. Flamento. Y fresa. Y foca. Buen trabajo a todos. Aprenderemos esas palabras la próxima vez. ¿Tú? No, no, no. En la segunda palabra. ¿No? ¿Tú? Gracias.